Es la edición número 31. Se va a realizar el próximo viernes 7 de julio en Tacuatuzuco y corresponde al municipio de Profundidad. Bien. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es el programa? La apertura a las 8 de la mañana. Durante todo el día se va a contar con la exposición y venta de producto a cargo de productores. Entonces, los centrales, el guiso, el guiso campero, que es el centro de la fiesta, digamos, porque es la fiesta provincial del guiso campero, se va a servir de manera gratuita. Después también va a haber servicio de cantina, que como todos los años es a beneficio de la escuela acá de Tacuatuzuco. Vamos a contar con, te puedo decir, cuatro grupos que van a estar. Sí, claro. Armando, el chino Viera, Sergio Tachile con los criollos del litoral, los yonis de Oberá y Sergio Vieira. Después, aparte, por la tarde se va a contar con la presencia del programa de emisiones al Mercosur, que una vez más van a estar acá, se van a hacer presentes en la fiesta y van a grabar ese día el programa, con la fecha después a confirmar del día que se va a transmitir por Canal 12. Bien, con respecto al guiso, ¿cómo está pensado? ¿Dónde se va a cocinar? ¿Cuántas porciones están pensadas, Sandra? Sí, tenemos la olla del establecimiento en el que se van a hacer 1.500 raciones, 1.500 porciones de guiso. Después otra olla más que van a participar con 150 porciones más. Todo eso vuelvo a repetir de manera gratuita para quien se acerque y guste compartir con nosotros. ¿Y cómo hacen para solventar los insumos del guiso? Tenemos que agradecer que contamos con el apoyo de la municipalidad, del municipio de profundidad, también de cultura, como para poder llegar a cabo. Claro, este evento que fue declarado de interés provincial, fiesta provincial, ¿no? Sí, en el año 2020, en junio del 2020, fue declarada fiesta provincial de San Fermín y fiesta provincial del guiso campero. Bien. Anteriormente, ya en el 2011, ya estaba declarada de interés municipal. ¿Y qué lleva ese guiso, Sandra? ¿El guiso? Sí, sí, sí. ¿Qué lleva el guiso, de pronto, para la gente que no sabe lo que es un guiso campero? Bueno, alguno de los ingredientes, porque tiene también el secreto del cocinero. Claro. En esta oportunidad va a ser un guiso de arroz con pollo. Uy, qué rico. ¿Y desde qué hora empiezan a hacer? ¿Cuál es la previa de la cocción? Claro, los preparativos se arrancan el día anterior, el jueves, ya se va a estar haciendo todo lo que es el preparar las radulas, digamos, picar y estar todo preparado para ese día. Y después, en las primeras horas del día, ya arrancan con, digamos, con el preparado, el guiso y todo. ¿Qué nos puedes comentar acerca del campo San Fermín? Sí. Actualmente, déjame corregirte, ahora se llama establecimiento San Fermín. Establecimiento, sí. Sí, establecimiento San Fermín. Bueno, mi papá estaba radicado acá desde antes del año 90, más o menos, antes del año 1990. Desde ahí se comenzó con toda esta tradición de la fiesta. Y nosotros actualmente nos dedicamos a la producción de ganado bovino. Bien. Tomaron la aposta, digamos. Sí, sí. Bien. Estamos establecidos acá, o sea, mi papá falleció el 1 de noviembre de 2019. Y nosotros desde el 2020 estamos de lleno acá, establecidos acá, viviendo en el paraje Tacuaruzú. Y para el vecino o la vecina que quiera ir ese día, ¿con qué instalaciones, con qué comodidades se va a encontrar ahí en el establecimiento San Fermín? Sí. Bueno, acá, gracias por darme la oportunidad, se pide que el que viene traiga para sus comodidades mesitas, sillitas, sillones, los platos, los cubiertos. Bien. Porque el predio es grande, digamos, un espacio grande, pero como para que cada uno busque el lugar donde quiere ubicarse. Porque después hay un galpón en el que se va a poner alguna mesa y bancos, pero siempre nos hemos desbordado, digamos, por la cantidad de gente. ¿Cuánta gente esperan, Sandra? Y realmente no estamos seguras hasta que, digamos, llega el día. Claro. Y el año pasado, por ejemplo, ¿cuánta gente fue? Y hablaron alrededor de mil, mil y algo de personas. Porque fue jueves el año pasado. A esa otra característica, la fiesta se realiza siempre el 7 de julio, sea el día que sea. Claro. Siempre el 7 de julio. Entonces ahora este año es viernes. Depende también de algunos que trabajan, pero igualmente, si algunos trabajan hasta el mediodía, suelen acercarse después de su horario. ¿Y de dónde los visitantes? ¿Cómo? ¿De dónde son los que van al establecimiento, a participar del festival? Tuvimos desde todos lados, o sea, de la provincia, de otras provincias. La oportunidad se contó con gente de Brasil, de Uruguayana, porque también desde acá, desde el establecimiento, se iba a Paso de los Libres a participar del festival del guiso que tienen allá. Claro. Entonces ellos también vienen, desde Paso de los Libres va a venir también una delegación. Vienen todos los años. Entonces es como un ida y vuelta. ¿La entrada? La entrada, libre y gratuita, estacionamiento también libre y gratuito, el guiso también sin cargo. Después sí, si alguien quiere, o sea, la bebida, sí se vende, como dije, todos los años a beneficio de la cantina, directamente ya está a cargo de los padres de la escuela. Y después se le da la oportunidad a los productores locales a que vengan a ofrecer, dar a conocer sus productos y vender. Va a haber venta de, por parte de los productores, como les decía, de carne, de asado de carne vacuna, de cordero y de lechón. Bien. La escuela también, aparte de la bebida, va a vender torta frita. Ay, qué rico. Bueno, ¿la recomendación para aquel que esté escuchando y quiera participar ese día? Que venga a pasar un buen día en familia, que, como le digo, para su mayor comodidad, que traiga sus cosas y que acaba de pasar un lindo momento. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Estamos viendo también el pronóstico, pero sale, esto para recalcar, que la fiesta sale sí o sí el 7 de julio.